Quisiera que mi gurí, el día que se haiga criado, que siempre esté de mi lado, que no se aleje de mí, que siempre diga que sí si se trata del trabajo, que comience desde abajo con un hondo frenesí. Quisiera ya verlo criado y hacer trabajo rural, encillar algún vagual o arreglar un alambrao, echar un fial de volcao, de payanca o de revés, quisiera que admire usted lo que el Padre le ha enseñado, que sepa longear un cuero y estaquearlo parejito, que sepa pegar un grito como todo hombre campero, que sea noble verdadero, en sierra llano quebrada, que sepa echar unas paradas y ruedas a su parejero, tantas cosas yo quisiera, enseñarle a mi gurí todito lo que aprendí dejárselo a él quisiera, y de la misma manera que yo lo supe dar, que él aprenda a respetar a nuestra usanza campera, dame ese gusto gurí, pero que sea un gusto honrado, yo te daría mi recaudo con orgullo para ti, si tú me sabes así, serás como tu papá, y no ha de existir jamás otro hombre más feliz.